El Edén nuevamente. Hoy vamos a ver Isaías capítulo 35 y espero que Dios hable a nuestras vidas. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo y bueno y hoy nos toca Isaías 35. Para aquellos que me acompañan, gracias a diariamente, gracias también por sus me gusta, comentarios, gracias, nos ayuda a saber qué está haciendo de bendición. ¿En qué te ha bendecido tus bendiciones emocionales? Déjamelo en los comentarios. Gracias también a aquellos que han estado orando, ya mejor, un poquito mejor, todavía la garganta afecta. Así que bueno, vamos pauso a paso, pero acá vamos a estar firmes al pie del cañón. Capítulo 35, la reina Valera le pone un título Futura Gloria de Sion. ¿Y por qué dije el Edén nuevamente? ¿Y por qué podríamos decir el Edén eternamente quizás? Cuando el Edén fue instaurado, cuando el Edén fue creado, cuando Dios creó las cosas, cuando Dios puso al hombre en el Edén, en ese huerto totalmente estaba a una temperatura perfecta, recordemos estaban desnudos, yo no me imagino estar en este momento por Chicago desnudo, a estar a menos no sé cuántos grados, o estar en el Sahara por ejemplo, casi calcinándome. Era un lugar donde no había frío y no había calor. Ahora, cuando vemos este capítulo nos da esa idea prácticamente de que un día volveremos a tener ese paraíso. Mira lo que dice. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilos. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ahora, cuando vemos esto es cómo Dios ha pensado realmente. Dios pensó todo esto siempre desde un inicio. El tema es que con la caída del hombre, que dentro de esto hay que dejarlo en un punto también, a Dios no le tomó por sorpresa. Ahora, cuando vemos esto, evidentemente el hombre elige sobre lo que es el pecado y esto termina trayendo la maldición de la muerte. Ahora, cuando vemos todo esto, Dios había pensado tener un Edén eternamente, un paraíso para nosotros. Ahora, esto se terminó allá en el Edén. Esto fue cerrado, obviamente. El hombre fue sacado directamente y hasta no tener lo que es la remisión de pecados por medio de Cristo Jesús, no tenemos acceso. Pero un día todo esto volverá a florecer. Cielos nuevos y tierra nueva estaremos viendo. Y nosotros podemos tener. Ahora, cuando nosotros estamos caminando en este libro de Isaías, nos estamos dando cuenta de las advertencias que Dios les está haciendo a todas estas personas. Les está diciendo, en el capítulo anterior, estábamos viendo, vendrán juicio, vendrá la ira de Dios, pero también está prometiendo lo que es la esperanza de una nueva vida. ¿Sabes? Dios no va solo a querer juzgar por juzgar. Dios va a juzgar porque hay pecado. Dios va a juzgar porque es necesario juzgar lo que está mal. Alguien una vez me dijo, bueno, pero entonces Dios será injusto. Y yo le digo, ¿por qué? Simplemente porque va a mandar a la gente al infierno, pero él no quiere mandar a nadie al infierno. Él no va a, vamos a decirlo así, lo que lo va a enviar es su propio pecado y él va a ser un juez justo. Ahora, lo que vemos acá, en este capítulo, nos está hablando sobre la esperanza que podemos tener, de que nos podemos apartar del camino, pero también la esperanza que les estaba diciendo, vendrá el juicio, vendrá el juicio para esas naciones, pero les tengo la esperanza. Y mira lo que dice el versículo 4. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Esta es una palabra tremenda, profética sobre nuestro Señor Jesucristo. Él mismo descendió para poder salvar tanto a su pueblo y a su futuro pueblo que íbamos a ser la iglesia. ¿Qué esperanza podemos tener? Queridos hermanos, no estamos creyendo una fábula. No estamos creyendo un cuento de hadas. Nos estamos jugando la vida eterna. Y es aquí donde nosotros debemos depararnos y decir, voy a la iglesia solamente porque me hace bien, porque me distrae, porque son lindas personas. O voy a la iglesia porque conozco el plan de salvación. Sé que Dios quiere salvarme. Sé que Dios quiere usarme para salvar a otros llegando con ese mensaje. Sé que hay heridos de corazón y puedo ayudar como un enfermero, simplemente al doctor, ayudándole a poder mantenerlo y restaurarlo. ¿Nosotros hacemos la restauración? No, lo hace el Señor. Ahora, nosotros estamos en ese plan. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué estamos esperando? ¿Hacia qué nos estamos proyectando? Isaías nos está confrontando prácticamente esto y esto es importantísimo. Entonces, ¿hacia qué nos vamos a proyectar? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que nosotros es nuestro mayor anhelo? Bueno, eso es lo que nosotros debemos estar pensando y diciendo, Señor, mi mayor anhelo es un día estar en el cielo. Yo quiero que pienses en este momento. ¿Cuánto en esta semana has pensado en el cielo? ¿Cuántas veces has pensado? ¿Lo pensaste? Ok. Eso es lo que ocupa de espacio y de pensamiento el tema de la eternidad. Cada día debemos decir, Señor, ven, Señor, yo quiero estar contigo. Mientras tanto, voy a trabajar en la viña, Señor. Voy a trabajar para Ti. Me voy a gastar para Ti. Oramos. Señor, qué lindo es que sabemos que un día veremos ese hermoso paraíso. Un día, Señor, volveremos a estar contigo y todo, Señor, será sin cansancio, sin dolor y sin llanto. Que podremos disfrutar, Señor, teniendo la perspectiva correcta. que, Señor, Tú nos vas a dar. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque Tú eres bueno. Gracias porque podemos saber que en Ti tenemos restauración y salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gente, que Dios les bendiga. Estamos ahí. Lean todo el capítulo y coméntenme qué otro versículo han encontrado. Que Dios les esté bendiciendo y nos vemos. Y aquello que se da por primera vez, si te quieres suscribir, te puedes hacer. Es gratis. Le estamos viendo así. ¿Sabes qué? ¿Para qué sirven estos videos? Para que puedas tener un pretexto y leer la Biblia. Después, espero que me sigas. Espero que sigas viendo los videos. Pero la idea es que puedas tener un hábito de lectura bíblica. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana y seguimos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Chao, chao.